Buenas noches No te vayas, no pierdas palabras, gracias de aguas, ellos nos hablan, espera por vos. No te vayas, no pierdas palabras, gracias de aguas, 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 gracias de No volú Te amo sin tiempo, me amo, cobre Te amo sin tiempo, me amo Ya lo sé Te perdés Te amo, me da, te amo, te amo, te amo Te amo, me da, vuelvo, te amo No hay nada que no pueda ser Y cuando cruce la puerta Te voy a ver No te vayas por el cabello Estar listo y no sé qué pasa Estar listo en el lugar Pues te llegará por favor Hay una rosa Salta la visión De las demás de mi cosas Que no son hermosas Y me han tomado en el cielo De las cabezas y piezas Tus maestros llenos de abenaciones Estos son de dolor Las demás no ven Nunca soy él No voy yo Te amo sin miedo Te amo fumar Te amo sin tiempo Te amo, te amo 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 Te amo y te amo Te amo y no sigo No hay nada a mi amor Te quiero hacer Te amo, tu rosa Te amo, te amo Y cuando cruce la puerta Te amo en los cielos, 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 nada que tú puedas ser Te cruces la muerte, te voy a perder, te voy a perder